Bueno, primera vez como jugador en la Semana de Terror, Experiencia Filuca ha venido muchas veces al festival ya, o sea que ya os conoce un poco a alguna y a alguno de vosotros que estáis por ahí escondidos. Cuéntanos cómo ha sido. Muy feliz, feliz, feliz de estar aquí en el festival más divertido del mundo pasando miedo. ¡Cantada! Mafalda, con su camiseta de David Arviento. ¿Papulismo? O sea, el populismo está aquí. Está jugando fácil. Juanma Mafalda, que es impresionante causa en nuestro festival. Y la verdad es que yo esperaba que me insultaran nada más que ir. Bueno, pues venga, pues desnúdate o imita a chiquito. ¡Imita a chiquito! Imita a chiquito. El mal absoluto de verdad tengo desde que me dijeron que tenía que salir haciendo chiquitos. Haciendo no, imitando. Lucio, Lucio, ¿tú sabes quién es chiquito? No, no sé, pero no... Bueno, bueno. ¡Hay que venir informado! Viene a Chile, viene a Chile. Da igual. Lucio, ¿tú solo tienes cart? Sí, 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 se conoce. ¡Pero dilo! Un chiquito, 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 un chiquito. ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero dilo! ¡Pero dilo! Todavía no, todavía no. Y contento estar acá, ya no voy a caer así. ¡Pero dilo! ¡Pero dilo! ¡Pero dilo! ¡Pero dilo! Todavía no. Bueno, contento estar acá, San Sebastián, y bueno... ¡Pero dilo! En mi caso, nos vemos un rato más contra uno. ¡Pero dilo! ¡Pero dilo! Acabas de caer su película de trama junto a el partido mitávají. Días que el regga no hace más chiquito veces, no. Venga, venga. ¡Eh! ¡Pero dilo, ya! ¡Pero dilo que no lo has dicho, ¿sólo es? ¡Eh! 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 ¡Que se tire! ¡Que se tire! Acaba de llegar el último premio. ¡Pues diga que no está difícil! ¡Hall! Vaya uno te vas a comer. Ya, luego a las doce y media un poco más. Ya te lo puedes haber aprendido luego. A las dos y media nos desafío a la película. A todos. Bueno, miras que las cargas de tan grande quienes están quedáis con nosotros. Tan que ya lo he hecho con la vida ahora ya lo he llegado con la hermana al día de aquí.